Voy a hablar un poco del merengue y esta queja que existe de que en República Dominicana ya el merengue es cosa del pasado, muchos artistas de ese género se quejan de la falta de respaldo que reciben, me voy a dar un chancecito para aliviar un poco la garganta. Y así es muy común escuchar esto en torno a la situación del merengue en República Dominicana que ciertamente no es la mejor, pero cuando hablamos de la debacle del merengue en nuestro país hay un punto que no hemos tocado y que curiosamente me parece a mí la razón por la cual el merengue se encuentra en donde está hoy día y tiene que ver con el hecho de que los merengueros no quisieron arriesgarse, tiene que ver con el hecho de que cuando tú me hablas a mí de que supuestamente el país, la población no le dio apoyo al merengue tengo para decirle a los artistas que dicen eso que los primeros que le dieron la espalda al merengue fueron ellos los primeros que dejaron de creer en ese ritmo, en esa música fueron sus exponentes esto suena incluso paradójico, pero fue así y lo digo con toda la seguridad de la certeza aritmética de 2 más 2 igual a 4 porque cuando usted agarra y durante años se dedica a escarbar éxitos regionales de baladas e incluso canciones en otro idioma y las lleva a su idioma original en este caso el español y dura años décadas haciendo eso usted no puede esperar que el público al que usted somete eso siga aplaudiéndolo siga apoyándolo no esa fórmula tuvo un éxito corto el hecho de que los artistas dominicanos los merengueros dominicanos queriendo ganar dinero rápido y fácil y no queriendo arriesgarse desconfiando de su capacidad creativa muchos porque no tenían seguridad otros simplemente porque no eran creativos e hicieron lo fácil que era simplemente fusilar y baquear canciones el merengue dominicano durante años se dedicó a eso durante años vimos que no se hizo una sola canción original todo era copia de baladas copy paste rítmico lirical dándole crédito en algunos casos a los arreglos pero ya más nada esa es la razón principal por la cual el merengue dominicano hoy está en el baúl de la historia a mente que algunos exponentes nuevos quieran oxigenarlo casualmente y que bueno con canciones propias y este éxito de estos nuevos intérpretes no es casual se arriesgaron y les fue bien pero se necesitan más exponentes para hablar de un merengue dominicano un merengue dominicano que que usted pueda sentir que está en auge esa es la razón por la cual nuestro merengue digamos desde el 2000 hacia acá está de capa caída no ve una luz al final del túnel porque en los 90 todavía el merengue tenía presencia sin lugar a dudas que la época dorada la época que se define por antonomasia como la del merengue fue los 80 y aquí tenemos muchos mitos por ejemplo se habla de Juan Luis Guerra pero el gran sisma musical del merengue aquí lo representó Wilfrido Vargas cuando usted compara el merengue que se hacía justo antes de Wilfrido Vargas y lo compara con la riqueza musical del merengue de Wilfrido usted cae en cuenta al vuelo de que Wilfrido Vargas fue la gran revolución del merengue las diferencias del merengue de Wilfrido Vargas a lo que se hacía justamente antes de él es mucho más grande que la diferencia que existe en el merengue que hace Juan Luis Guerra y el merengue que se hacía justo antes de él porque tenemos que sacar del saco por cierto al maestro Ramón Orlando que es uno de los pocos que no se escudó en el tema de fusilar canciones de quemar canciones como se dice no 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 el repertorio de Ramón Orlando en un 95% es de canciones propias de él de Coco Baló y de su entorno o sea obras originarias de de su equipo pero no se puede decir lo mismo incluso de otros grandes merengueros como Sergio Vargas que tiene muchas canciones exitosas que son loables rítmicamente la mezcla de todo eso y la exposición de él ahora bien son baladas son baladas que salen de otros litorales y que la grandeza es básicamente pues la manera en que eso se llevó al ritmo endógeno de República Dominicana el merengue no recuerdo escuchar a nadie antes hablar de esto como la posible causa de la debacle del merengue yo estoy totalmente seguro que va por ahí si el merengue hubiese tenido éxitos propios entiendo que hubiese sido un ritmo o un género musical más robustecido podemos criticar la música urbana pero por paupérrima que se sienta en lo rítmico en la riqueza lirical tenemos que concluir que aún a pesar de su precariedad en esos sentidos la música urbana es más original que el merengue señores entonces ahí nosotros tenemos que tenemos que sopesar eso porque incluso a nivel de mercado a nivel de propuestas nuevas del merengue todo aquel que se dedique a volver sobre lo mismo está destinado a fracasar el merengue si quiere emprender vuelo lo que requiere lo que necesita es obras piezas originales señores propias de que no tengan un símil en ninguna otra parte del mundo ahora es difícil aceptar eso porque la idea de ganar dinero fácil es muy seductora la idea de que si hago una balada que ya está pegada apelando a la empatía que suscita algo que ya le es conocido a la gente yo tengo más posibilidad de que eso se cuele pues mire que no fíjese que no ya no es así esa fórmula hace años hace décadas que dejó de funcionar digo décadas porque ya estamos en el 2021 y el último apogeo del merengue fue en los 90 90 al 2000 a partir digamos del 2004 el merengue comenzó un vuelo en picada que honestamente no se ha encontrado la forma de revertir eso así de simple esto había que decirlo había que plantearlo ese esquema esa fórmula de estar fusilando canciones de manera grosera fue lo que terminó sepultando el ritmo nacional nuestro merengue si happens es no 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 si no si Gracias por ver el video.